¿Qué es la comunidad académica? Y tiene importancia en diversos sentidos, porque antes nuestros docentes tenían que abandonar la ciudad e ir a cursar sus doctorados a otras universidades y nos privábamos durante todo ese tiempo, todos esos años, de la pertenencia, del servicio, de la participación de ese docente, de ese académico. A partir de ahora, nuestros docentes van a poder formarse en el título máximo dentro de su propia casa. Por otra parte, la producción de conocimiento, todo lo que sean trabajos escritos para módulos parciales o ni hablar las tesis finales, es todo material de producción académica, de producción de conocimiento, que va a ir a parar seguramente a lo que es el bagaje de conocimiento que tiene la comunidad científica de cientistas sociales. En definitiva, son múltiples aspectos, pero yo creo que el más importante seguramente será el aporte comunitario, el aporte social que estos futuros doctores van a realizar con las transformaciones que se vendrán a través de las distintas tesis de posgrado, en este caso, tesis de doctorado. El doctorado en sí mismo va a traer también a prestigiosas personalidades como las que hoy nos visitan en la apertura. La otra cuestión a resaltar es que nuestro doctorado tiene la característica de pensar lo interdisciplinario, tiene la característica de pensar en la intervención social, y que da cuenta de un crecimiento previo necesario para poder tener aprobado por Coneau hoy un doctorado, una universidad de 21 años. Claramente esto es un logro colectivo, es un logro de la comunidad y que todos aportan a este broche que tiene hoy y que es su apertura y el lanzamiento de una nueva carrera, un nuevo grado para la región centro de Córdoba. Gracias por ver el video.